El primer torneo de golf a beneficio de Centro MUR, vinieron 82 participantes. La causa es para recaudar fondos para nuestra próxima jornada, ya que nosotros somos un hospital que operamos niños totalmente gratis. Nosotros trabajamos nueve especialidades en nuestro hospital, a través de jornadas médicas que vienen de los Estados Unidos. Y lo único que necesitamos es que se inscriban en nuestro hospital, luego que tengan un diagnóstico, cuando viene el grupo de la especialidad que necesitan su cirugía, ya se les llama y se les coordina. Específicamente este torneo se hace para pagar la próxima jornada, que es el otro mes, y que es de labio y paladar en día. Yo vi que hacer un torneo de golf era buena idea para la recaudación de fondos, entonces empecé a averiguar, me abrieron las puertas del Guatemala Country Club. Me ayudó desde el principio, se tocaron puertas a varios patrocinadores, incluyendo al Banco Industrial. Así logramos poder armar este torneo, que ha sido todo un éxito. Gracias a Banco Industrial, que nos abrió las puertas desde un principio, fueron muy amables, desde que les contamos de que era un hospital para niños, estuvieron súper entusiasmados para ayudar a las niñas de nuestro país. Así que les agradecemos de todo corazón. Pueden ingresar a nuestra página, que es www.mur.org.gt. Ahí tenemos un espacio de donación, tenemos un espacio de voluntariado, si también quieren ser parte de nuestro voluntariado. Banco Industrial, esperamos de que el próximo torneo también sean parte de nuestros patrocinadores. ¡Gracias!